Había una vez, un libro mágico, que un día abrió sus páginas y se llenó de colores, canciones, alegrías y aromas. ¿Y ahora qué? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Fuera de aquí. ¿Y estos quiénes son? Oigan, sentados. ¡Cielos! ¡Aloja! ¡Cuidado! Está bien, compadre. Tú ganas. ¿No te importa? Kakuna Matata. Sus personajes principales fueron escribiéndolo poco a poco, compartiendo bellos y mágicos momentos. Cada año fueron llegando nuevos amigos, uniéndose a este cuento maravilloso. Cada página en blanco se llenó de magia, donde los personajes se fueron conociendo y disfrutando de mágicos momentos. Llegamos al jardín, salita de tres. Todo era nuevo y nos daba curiosidad. Nos encantaba la idea de tener nuevos amigos, jugar con ellos y conocer a las señas, Nati y Jime, que nos esperaban con sorpresas y juegos divertidos. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante, a veces pierdo los sentidos. Crecimos un poquito más y entrábamos solitos al jardín y nuevos personajes se fueron sumando a esta historia, donde la seña Romy y la seña Nati los esperaban ansiosos por conocerlos y continuar aprendiendo cosas nuevas. Jugamos, nos reímos y aprendimos a ser cada día más independientes. Sin darnos cuenta, ya éramos los más grandes del jardín y nos convertimos en piratas. Pero de pronto, todo cambió y tuvimos que quedarnos en casa cuidándonos. Aún así, nuestras ganas de seguir juntos nos permitió compartir nuevos momentos a pesar de la distancia. Nos acompañamos, nos acompañamos, reímos, jugamos, fuimos héroes y sobre todo fuimos valientes, porque no fue fácil enseñar y aprender a la distancia, pero tuvimos fuerza para poner alegría a este momento. No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya estuve sano demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Aunque comenzará un nuevo capítulo con nuevos personajes, cada día se llenará nuevamente con ilusiones y nuevos aprendizajes. Regresaditos, nunca pierdan la magia de la niñez y sean siempre muy felices. Colorín colorado, este cuento continuará. Regresaditos, nunca pierdan la magia de la niñez y sean siempre muy felices.